bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la venezuela virtual esta vez estoy con mónica domínguez torres quien se encuentra en delware eeuu y bueno vamos a hablar un poco sobre la conexión de austria con latinoamérica con la hispanidad y bueno ya se van a dar cuenta porque ella es la persona ideal para tocar este tema cómo estás mónica muy bien gracias mira bueno me di cuenta que hiciste un trabajo sobre digamos las perlas de la corona y que y que en cierta forma bueno hay una conexión ahí con los hamburgos quizás empezamos por ahí explícanos un poco cómo es esa conexión con los hamburgos perfecto sí bueno te cuento un poquito cómo surgió todo esto porque realmente surgió de una manera un poco fortuita visitando parís y me fui a por supuesto al museo del louvre y me encontré una pintura muy interesante de unos pescadores de perlas con penachos de pluma y era una pintura exquisita porque está pintada sobre la plaza que tú sabes un material muy muy costoso y me empecé a preguntar yo nunca había visto imágenes y esa era una pintura una pintura del siglo 17 entonces nunca había visto imágenes de esa época de la pesca de perlas y nosotros como venezolanos conocemos muy bien la historia de venezuela comienza precisamente por el descubrimiento de perlas en el caribe y por la explotación perlífera que ocurrió en las islas de cubagua y entonces empezó a expandirse a la costa que se llamaba la costa de las perlas que era toda la costa oriental de venezuela y me llamó mucho la intención porque el cuadro tenía además de los pescadores de perlas con enacho de pluma que es típica representación de los indígenas de las américas tenía un pavo y el pavo en esa época se sabía que era un animal de las américas no existía ninguna otra parte entonces yo bueno este pesca de perlas de las américas que ya que hace esta obra aquí no una obra tan importante que yo nunca había visto y que de la que no se habla nada no entonces me interesé por allí y empecé a encontrar un montón de imágenes de la época de la de la extracción de perlas en el caribe en el nuevo mundo y de eso sí no había tutía de que eso se referían no al golfo pérsico de donde se explotaban las perlas sino del caribe y de las américas y por supuesto esa explotación perlífera estaba a mano de los habsburgos que ahora que en ese momento estaban reinando españa entonces cuando comencé a estudiar un poco más todo esto de dónde vienen todas estas historias porque por supuesto todas estas imágenes que yo estaba encontrando representaba una imagen idealizada de del trabajo de los pescadores de perlas en el caribe cuando nosotros sabemos gracias a los textos de bartolomé de las casas y otros que eso fue una explotación terrible que murieron muchísimos indígenas en ese en esa en esa tarea y después empezaron a traer africanos para para continuar con esa explotación y también murieron muchos africanos en eso entonces me empecé a interesar mucho por todo eso y empecé a estudiar los inventarios de las colecciones de los habsburgos y empecé a encontrar que la cantidad de perlas que tenían allí ellos era realmente obscena mira y mónica y existe o sea existe también cantidad de perlas acá yo nunca no lo he concientizado cuántas perlas hay por ejemplo en el porque aquí hay un museo del tesoro de los habsburgos la verdad que he visto cantidad de de joyas digamos de piedras preciosas y eso pero no tengo ahorita idea tengo que volver a ir para buscar las perlas así vuelve y fíjate en las perlas fíjate en la corona de rodolfo segundo está llena de perlas de de naturales no por supuesto esas eran las únicas perlas que existían en esa época por eso eran muy valiosas porque pues bueno imagínate conseguir la ostra que tuviera esa perla de ese tamaño ya por ahí era bastante difícil y en la en la colección en el kunstkammer del museo de historia del arte de viena tienen varias piezas de lo que se llamaban berruecos que son las perlas y perlas irregulares con formas muy muy extrañas que entonces las adaptaban para ser un figura de distintas cosas entonces por ejemplo en uno de los descubrimientos impactantes que tú expresamente fue en viena es una perla en forma en este encuadrado decorado de manera que parece una virgen con el niño parece una virgen inmaculada y esa una perla exactamente así aparecen los inventarios de felipe segundo entonces es la misma perla en la decoración es distinta pero eso sucedía mucho que las piedras preciosas las acaban de joyas antiguas y las reciclamos y las volvían a poner en otras cosas más modernas entonces por eso es muy difícil establecer una línea o rastrear exactamente unas perlas en específico una de las pocas es la famosa peregrina no que esa sí se ha mantenido hasta que llegó a las manos de elizabeth taylor y ahora no sabemos dónde está en una colección privada no sabemos exactamente dónde está pero este de restos muy difícil no por eso porque las sacaban las volvían a poner en otras joyas las cambiaban entonces es muy difícil hacerles el recorrido yo me imagino que la moda de la joyería pues variaba entonces decía bueno lo que vale aquí realmente es la perla vamos a cambiarla de exacto vamos a por cierto que por los que no lo saben pues los Habsburgo es la casa Habsburgo es la fue la casa real de acá de Austria que hoy en día por supuesto ya no existe monarquía pero existió hasta el siglo pasado y bueno ese es el tema que quizás es increíble que esta es la unión pues entre entre lo que estamos hablando exacto no y ellos se hacen reyes de España precisamente por todas estas alianzas matrimoniales que eran muy comunes en la época entonces miembros de la casa de Habsburgo se casan con los hijos de los reyes católicos y ese es justo el momento en que ocurre el descubrimiento de las perlas en el Caribe entonces les toca a los reyes de la familia Habsburgo los reyes españoles de la familia Habsburgo la explotación perlífera y ellos la Juana la loca estaba casada con Felipe el Bello y Felipe el Bello era Habsburgo exactamente de ahí viene la la unión y bueno siendo Juana la reina en realidad de España en esa época porque Felipe el Hermoso muere muy 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 rápidamente es que empieza toda esta explotación seria de las perlas pero ella nunca tuvo beneficios de eso realmente tenía muy pocas joyas y las pocas joyas que tenía los chismes históricos nos dicen que sus hijos se las robaron se las quitaron y entonces realmente no no disfrutó ella la tenían en una torre no presa exactamente ella estaba confinada por estar loca estaba confinada en torresilla mira bueno entonces tuve vi también esto de que de la virgen esta de sagrario de Toledo que es impresionante ese manto que tú dices que tenía que 78 mil perlas algo así 78 mil perlas exactamente y dónde está ahorita no el manto se perdió durante la guerra civil española no volvió a aparecer lo lo dijo yo me imagino dicen que se fue las perlas fueron vendidas en el mercado negro porque desapareció eran las fuerzas republicanas que estaban tratando de proteger los tesoros artísticos españoles los trajeron a al banco central de de madrid de españa y de allí empezaron empezó un itinerario de todas esas obras valiosas entre ellas ya estaba el manto de perlas y la corona de la virgen estaban muchas cosas que pertenecían a la catedral de toledo entonces de ahí de madrid cuando llegaron las fuerzas las fuerzas franquistas de ahí se fueron a valencia y de valencia barcelona y de barcelona a francia y algunas de las cosas se fueron a méxico con los líderes republicanos de la república que tenían que se tuvieron que ir al exilio y entonces dicen que en el exilio vendieron parte de esos tesoros para financiar sus actividades porque ellos todavía que pensaban que podían recuperar la república para españa y me imagino que entonces vendieron las perlas y se perdieron que el manto fue desmontaron el manto desmontaron las perlas y allí se perdieron me imagino yo pero no se sabe nada realmente entonces tuve que recurrir a fotos antiguas a un montón de textos inventarios para poder reconstruir la historia del manto de perlas que por supuesto ya no se conoce porque quedó en la historia pero imagínate también tenerlo en una iglesia sería así como que provocación bueno estaba muy bien protegido estaba muy muy protegido y por eso hay muchos inventarios donde establecen este el estado de la del manto lo pesaban de manera de darse cuenta si faltaban perlas o no o sea era estaba estaba bastante bien protegido y solamente lo usaba en ocasiones muy festiva de resto del resto del año se vestía un poquito más más sencillita la la virgen no ese era el manto procesional y y bueno para para ciertas ocasiones mira y explícanos un poquito esto de la conexión de cómo se genera una perla con con el paralelismo que quizás se pudiera hacer de la explicación de la porque la virgen maría es inmaculada y todas estas cosas la de la pureza sí claro la asociación de la virgen maría con las perlas viene por una tradición bastante antigua desde la edad media donde se hizo esa comparación metafórica entre la virgen maría con la ostra que produce una perla en aquella época se pensaba que la perla se producía al momento que la ostra salía a la superficie y a a respirar y reproducirse no y entonces cuando se abría llegaba una gota de rocío que quedaba atrapada dentro de la de la concha y de ahí de esa gota de rocío se iba formando la 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 perla y entonces claro eso tenía como una conexión como con un nacimiento virginal porque no había realmente cópula no había este digamos una interacción entre macho y hembra como normalmente se 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 conoce y por eso entonces esa asociación se creó entre la virgen maría como la progenitora virginal de jesús jesús se asoció con la perla y entonces esa esa conexión existió muy fuerte y hay muchas obras que tenían usaban la decoración de perlas para la virgen maría pero ya con el caso de la virgen del sagrario que ello fue realmente una obscenidad no 78 mil perlas de todos los tamaños y un manto que era bastante pesado pero existen dos dogmas o es un solo dogma el dogma de la virgen maría como inmaculada concepción digamos así y la y la virgen maría como exenta del pecado original también existe o eso nunca se aprobó como es eso en ese momento durante la edad media surgió la idea de de porque el la idea de la inmaculada concepción no es que ella era virgen cuando tuvo a jesucristo eso siempre se ha aceptado que ella era una virgen que tuvo a un hijo y que el hijo se convertió en el mesías eso siempre no eso no ha tenido realmente mucha polémica la polémica era de que ella había nacido sin pecado original que ella ya había sido preservada por dios padre como la madre de del salvador y entonces ella ya había nacido sin pecado original esa era la polémica y entonces habían facciones de la iglesia que decían que no que ella era mujer como todas las demás y que había nacido con un pecado original y otros que decían que no que eran los inmaculistas entonces eso fue un conflicto por muchos años sobre todo entre franciscanos y dominicanos los franciscanos eran los que apoyaban en la doctrina inmaculista y los dominicanos se oponían a ella dominicos perdón no dominica dominico entonces este en el siglo 16 que es cuando llegan los asburgos al poder entonces ellos se ponen del lado inmaculista ellos defienden y apoyan pero no no existía ni siquiera como doctrina porque era eso eran dos teorías que estaban en pugna y entonces ellos realmente ejercieron mucha presión sobre el papado sobre el papa para que aprobara la doctrina la doctrina se aprueba mucho después en realidad y es con los reyes de españa interviniendo las fuerzas eclesiásticas españolas interviniendo para que eso se apruebe y que por lo menos en la época por ejemplo de felipe tercero si no se aprobaba que por lo menos nadie pudiera hablar mal de la inmaculada concepción de que tenía que respetar y en realidad el dogma de la inmaculada no se aprueba sino hasta el siglo 19 o sea toda esta pugna duraba por varios siglos no por muchos siglos y es hasta el siglo 19 donde finalmente se reconoce como dogma de que ella nació sin pecado original pero durante todos estos conflictos y sobre todo en el momento en que los asburgos están defendiendo la doctrina de la inmaculada concepción es que ellos usan ese tesoro que han recibido de casualidad no esa cantidad de perlas precisamente para apoyar para enaltecer este esta esta idea sobre la naturaleza inmaculada de maría y entonces por eso es que usan esta cantidad de perlas para crear esa conexión esa propaganda digamos entre sobre el digamos la la veracidad de la virginidad o sea la de la del nacimiento inmaculado de maría increíble mira bueno yo te confieso que pasé muchos años de mi vida sin realizar sin darme cuenta de que realmente los asburgos tenían que ver con los reyes de la colonia también o sea no los no hacía la conexión y una vez estaba yo en una en una un grupo de teatro en el cual el director era un mexicano y entonces él dijo que el oro de las américas había usado había sido usado por hitler y digo porque tú opinas eso dice bueno es lógico porque el oro de las américas parte del oro de las américas vino a parar de este lado del de aves de europa por la conexión hasburgo y que en algún momento pues se usó también en este tipo de cosas entonces yo diría que eso muchos venezolanos o no a lo mejor no tanto los mexicanos porque los mexicanos tuvieron esta esta vivencia con el maximiliano no que vivió allá no tenemos esa idea de la conexión con austria el imperio austrohúngaro el imperio romano como fue en esa época y américa no sé eso faltó en la en la en los libros de historia de alguna forma que por lo menos en mi época no se hizo eso tan es verdad es verdad se hablan de los reyes de españa y no se explica que realmente venían de otra parte no eran realmente originarios españoles esa historia pasa muy muy desapercibido no y que el rey de españa en ese momento era era también el emperador del del interior sacro romano como se llamaba exacto que era mucho más que españa no exactamente que eso fue realmente lo que permitió que españa se expandiera y se consolidara como se hiciera un imperio español después no de nombre sino de en la práctica no sin si no hubiera sido por la figura de carlos quinto que fue el habsburgo el primer rey habsburgo de españa por lo menos que duró un tiempo porque el el padre del felipe el hermoso realmente duró muy poco tiempo pero felipe el hermoso era esposo de la exacto el era el esposo de la reina castilla porque realmente el que reinó durante juana era el padre de ella porque la consideraban que era exacto que no era que no era capaz de reinar no una concesión exacto felipe el hermoso era el rey consorte o sea que él no era rey rey de por derecho natural carlos quinto sí que es el hijo de juana él sí ya nace y a poco tiempo de haber heredado la corona de españa cuando muere felipe no perdón cuando muere fernando el católico exacto en nombre de juana entonces él pasa a ser rey de españa y a los pocos años lo eligen emperador emperador del sacro imperio román entonces es concentra una cantidad de poder impensable en esa época y gracias a eso es que el españa adquiere el poder y la fuerza que adquirió en ese momento pero en la historia de venezuela normalmente hablamos de españa y hablamos de del imperio español y nos quedamos ahí nos quedamos en los reyes católicos y y no le damos el contexto digamos más global que tuvo en ese instante porque realmente era un imperio que tenía varios usos de horario pues y tenía una una abarcada muchísimo no exacto y bueno que fue a carlos quinto al que le tocó combatir el protestantismo no fue justo en su época que surge el protestantismo entonces él como emperador del sacro imperio romano tiene que defender la iglesia romana no la iglesia de roma y entonces este en parte el asumir esa protección de la creencia sobre la inmaculada formaba parte de esa de esa misión que él pensaba que él tenía no que era defender la la ortodoxia católica sí bueno era era también épocas difíciles porque yo me imagino o sea los padres de él participaron prácticamente en la expulsión de los judíos de españa y quizás la terminación definitiva de de la ocupación de los moros y luego y ahí habría algún tipo de inestabilidad porque yo me imagino que los poderes así se hubieran convertido en católicos los moros y toda esta gente pues tenían todavía actividades subversivas por debajo sí exacto no era había que limpiar esa era parte de lo que estaba sucediendo en españa limpiar la imagen de españa como un territorio cristiano y realmente ortodoxo entonces empieza a agregarse una serie de historias entre ellos la de la virgen del sagrario que supuestamente permanece escondida durante toda la invasión islámica y entonces reaparece cuando las fuerzas cristianas retoman toledo entonces y claro y en ese momento se hace una virgen milagrosa y muy 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 famosa y todo lo demás todo esto por supuesto son historias inventadas no esto no no sucedió de verdad así de hecho la imagen no corresponde la la hechura de la imagen no corresponde con el siglo en que sucedió la reconquista de toledo entonces pero pero bueno se tomó así como símbolo de que a pesar de que había sido dominado por por el islam durante tantísimos siglos incluso o sea todavía ellos preservaban digamos de manera escondida en su seno ese grano de cristianismo que solamente faltaba que los liberaran del yugo islámico que no era un yugo islámico en realidad muchas comunidades adoptaron el modo de vida musulmán realmente prácticamente voluntariamente no 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 fue una cosa tan tan dramática como la la pinta la historia no y entonces bueno pero era eso no era parte de esa propaganda cristiana de que bueno no está a pesar de que nos dominaron por tantísimo tiempo igual nosotros seguimos siendo cristianos y ahora somos más cristianos que todos los cristianos no entonces este era parte de esa de esa propaganda de hecho en toledo empezaron a borrar las inscripciones árabes que habían en muchos este que habían permanecido allí por mucho tiempo en los edificios toda permanencia que pareciera musulmana empezaron a tratar de limpiarla o de quitarla para que proyectar esa imagen de 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 ciudad cristiana antes que de ese pasado islámico entonces si están haciendo conscientemente una una campaña de de presentar españa como él y sobre todo a raíz del conflicto protestante como realmente la cuna y la y el sitio donde se preserva todavía el el cristianismo en en europa por supuesto italia también pero no sé no he leído al respecto pero yo sé que el cristianismo tuvo sus épocas también en la época digamos en el principio del de después de la muerte de cristo en que tenía que reunirse en forma digamos a escondidas no y no sé me imagino que también en españa habrían grupos de de otras religiones que tenían también que reunirse en forma escondida pues luego de esto que estamos hablando sí exacto durante el yugo digamos durante la la dominación islámica sí dependiendo de qué grupo era el que dominaba qué región también los cristianos tenían que practicar de manera no pública no y después de que se revirtió la cosa durante el dominio cristiano los musulmanes judíos tuvieron que practicar de manera escondida también entonces siempre han habido todos estos cambios de de poder y está este conflicto a en lo religioso sí mira este bueno una de las cosas que también pensé yo cuando cuando iba a hablar contigo es cómo es de increíble la importancia de la papa actualmente en europa y el hecho de que no es originaria de europa eso me parece a mí increíble y no sé también tendría que ver la propagación de la papa con esto de del imperio astro húngaro porque es como homogénea en la utilización de la papa no es que en un sitio se usa más que en otro sino realmente yo diría que salvó de la hambruna a toda europa y en qué momento y en qué forma se hizo esto para que se hiciera tan popular no lo sé si fue una política de estado o fue algo que simplemente surgió por cuestiones de comercialización pero me parece una historia increíble no es increíble cuando tú te pones a trazar las historias de cada uno de los alimentos que salieron de las américas de américa a europa y realmente circularon por el resto del mundo es increíble no chocolate por ejemplo no y el chocolate fue difícil que se adaptara al gusto europeo porque también tenía asociaciones que era un producto indígena e idolátrico entonces por eso en principio no fue aceptado pero después de que le echaron azúcar y le echaron leche y demás ya todo mundo se volvió loco no pero sí el tomate fue realmente otro producto que inmediatamente fue aceptado los europeos ya para mí leer las crónicas del siglo 17 me encanta porque leer las descripciones que los europeos de estos productos que ellos se están encontrando en el nuevo mundo y que no saben cómo describirlo porque no hay equivalente en españa o en europa no entonces empiezan a describir las diferentes en comparación de diferentes cosas por ejemplo en el aguacate la comparación del aguacate la descripción del aguacate que no consiguen cómo describirlo no y estaban fascinados con todos estos productos entonces muchos de estos productos sobre todo la fruta de los vegetales empiezan a viajar realmente de manera natural porque les encantan se adaptan muy rápidamente pero la verdad no 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 conozco de ninguna de ningún estudio que haya hecho realmente el recorrido este preciso de la de la papa pero la papa es o sea porque se convierte realmente en un alimento naturalizado europeo no entonces y así suceden con muchas cosas el tomate también o sea yo un momento me puse a pensar bueno y qué sería la cocina italiana sin el continente americano o sicilia sin sin los tomates que tú vas por sicilia lo que ves son tomates 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 uno no se puede de maíz no sé si no se hace este contacto entre el continente americano y europa no hubiera cocina italiana no en muchas en muchos aspectos no entonces realmente es fascinante pero hubo algunos productos que se adaptaron muy rápidamente de hecho ya se sabe que en el siglo 16 en el palacio de los médicis tenían en sus jardines plantas de tomate plantas de piña piña fue una cosa un éxito increíble no lo primero donde se encuentra es en el en el caribe que no había prácticamente un libro que hablara sobre el nuevo mundo no sobre la américa donde no hubiera una un dibujo de una planta de piña no y así no muchas muchas frutas muchos este alimento que se adaptaron el maíz por supuesto no o sea que eso tuvo una difusión increíble que después empieza a cultivar en otras áreas no lamentablemente en el yo creo que muchas de esas cosas no funcionaron en el norte de europa porque el clima no es propicio pero la papa era uno de los pocos este alimento pues precisamente venían de los andes no de los andes de los incas eran unos especialistas tenían más de 200 tipos de papas una cosa así ellos habían cultivado por 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 años y por por realmente por siglos la 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 papa y tenían toda una ingeniería de la papa entonces este claro y es así este lo se puede cultivar en en zonas muy muy frías entonces me imagino que fue por eso que tuvo una recepción muy fuerte en el norte de europa pero la verdad que ahora que lo lo piensa mira hay estudios conozco estudios sobre la calabaza no el este que aquí en los eeuu es tan importante para este el día de acción de gracias y eso no de del pavo hay de del chocolate hay del maíz pero no creo que no pero sería sería interesante y también bueno la 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 floresta de navidad que es también eso americana digamos y y que es tan natural hoy en día como símbolo de navidad pues una cosa digamos de todas las esas historias se pierden luego y ya se vuelve todo tan natural tan tan increíble y desde el punto de vista contrario para mí fue muy interesante descubrir cuando leí el general en su laberinto de gabriel garcía márquez que el mango no es de las américas no es americano que el mango es asiático y entonces yo lo lo escribo al final de su libro diciendo que agradeciéndole a los historiadores que le lo corrigieron cuando él porque él ponía a simón bolívar de chiquito comiendo mango en el patio de su casa una cosa muy venezolana pero que no podía ser porque los mangos no habían llegado a venezuela en esa época entonces lo tuvo que poner a comer guayaba pero pero para mí eso también fue un shock porque para mí eso el mango no haya nada más venezolano que el mango no pero resulta que no no entonces si la esta intercambio que ha habido no de de alimento y es todo por el imperio por estos imperios que se crearon en ese momento y y esos eran de los productos que realmente pues se buscaban no al final colón fue a las américa encontró las américas de casualidad buscando especias no eso es lo que en estos días este leí también lo que escribió colón sobre el primer encuentro con los digamos indios caribe en venezuela no entonces alguien decía que la forma como él lo describe él está anteponiendo que esas personas tienen una estructura de poder parecida a la que él está acostumbrado o sea como que según él está acostumbrado por supuesto que existe un monarca y que existan súbditos y que existan y lo ponen en duda que esa estructura de poder sea la que tienen estas personas porque no tenían por qué tener la misma estructura de poder entonces sería bueno como analizar si hubiese un o el otro tipo de libro que describa de desde el punto de vista del otro lado como con la sociedad como es la estructura de poder para poder cotejar si de verdad había paralelismo no yo sé que tú también hiciste creo que un libro que tiene que ver con lo con las formas estas de que pueden haber de puentes de que sirvan para conectar las dos culturas y entre ellas a lo mejor la forma de cómo era la en la defensa pues el militarismo esas cosas no sé si sabes algo de eso sí sí este en realidad más que un encuentro fue un desencuentro de cultura porque realmente habían tantas variaciones entre las estructuras que existían en las comunidades americanas y las estructuras que existían en europa pero los europeos los españoles en particular siempre estaban tratando de encontrar conexiones encontrar conexiones con lo que ellos conocían que eso es muy humano en realidad eso nos pasa a todos sobre todo cuando somos inmigrantes hemos salido a vivir a otro sitio por supuesto estamos sorprendidos por las cosas que son completamente diferentes pero también tratamos de encontrar puntos de encuentro y eso sucedió muchísimo y por ejemplo no solamente con respecto a su propia cultura también ellos asociaban por ejemplo ellos llamaban los templos de los indígenas de las pirámides de los aztecas y los mayas las llamaban mezquitas decían que eran unas mezquitas ¿no? o sea la asociación al paganismo que para ellos era la religión musulmana entonces sí o sea habían todos esos paralelismos que ellos estaban tratando de crear pero que en realidad no tenían un equivalente porque la religión indígena mexicana no tenía absolutamente nada que ver con lo musulmán y con lo cristiano no tenía era otro tipo de 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 creencias y de hecho en lo militar que donde uno podría decir ah bueno probablemente sí se parecen pues no resulta que eran también completamente distintas y nosotros normalmente asociamos que el éxito de los conquistadores españoles con respecto a los indígenas fue por su avance tecnológico ¿no? de que traían artillería que traían espadas de de metales y todo lo demás en realidad eso fue muy muy poquito lo que contribuyó porque este la artillería en esa época no era tan efectiva y en realidad en ciertos terrenos no funcionaba las armaduras por ejemplo eran más un obstáculo para los conquistadores que que realmente algo que los ayudaba al final terminaban deshaciéndose de eso porque era muy pesado muy caluroso o incómodo incómodo exacto entonces este o sea eso fue un poquito realmente ahí creo que yo creo que entre la tecnología europea que más funcionó fueron los caballos porque los caballos realmente les daban una una rapidez que los indígenas que tenían que ir a pie o corriendo no no podían sobrepasar pero inmediatamente cuando ellos lograron dominar los caballos y empezaron a capturar los caballos de los europeos pues ya la cosa se empezó a emparejar realmente la gran diferencia que existía entre los indígenas y los europeos era en el protocolo de guerra porque los indígenas no hacían la guerra para matar al enemigo como es como es en la concepción todavía nuestros días y esa es la concepción europea pues que existía desde mucho tiempo atrás desde los romanos en realidad ellos querían era cautivar al enemigo era ellos tenían tomar esclavos o o para sacrificarlos en los templos para los dioses o para tenerlos como clavos desde trabajo o comunidades para que entonces pagaran tributos a la comunidad que los había dominado entonces a ellos no les interesaba matar al enemigo a ellos les interesaba tener más trabajadores más gente que se sumara a su a su imperio entonces ese fue digamos el primer punto de desencuentro entre esos dos que mientras los españoles los estaban matando porque esa era la manera en que ellos estos no ellos lo que querían era capturarlos entonces ahí los protocolos de guerra estaban completamente dispares entonces es muy interesante ver eso obviamente los indígenas comienzan a aprender no de qué es lo que los enemigos lo que el enemigo quiere que lo que el enemigo quiere es las piedras preciosas cierto tipo de materiales que ellos no consideraban realmente tan importantes no este y entonces empiezan a aprender todo eso y empiezan a y pero claro ya y bueno el que haya llegado todas las epidemias y todas las enfermedades europeas bueno eso fue realmente lo que acabó a las comunidades indígenas ya muchos soldados no murieron realmente en el campo de batalla sino murieron de enfermedades traídas por los españoles entonces eso fue realmente fue una convergencia de muchos factores que bueno llevó a la caída del imperio azteca de una manera tan tan rápida porque si nos ponemos a ver dos años fue realmente muy rápido pero después dos años la caída de Tenochtitlán de lo que se convirtió después la ciudad de méxico pero después fueron siglos para tratar de dominar todas las otras comunidades no entonces no fue que ahí se terminó todo ahí ahí que empieza ahí es que empiezan ellos a tratar de empezar a dominar y en realidad en ese proceso de tratar de expandir la colonia la corona española hacia otros territorios en el continente americano es que se crean una serie de alianzas entre comunidades indígenas y españoles entonces ahora por ejemplo pensamos en los conquistadores indígenas no normalmente pensamos en dos bandos no los conquistadores españoles y los indígenas no en realidad también habían conquistadores indígenas que se alían con los españoles y empiezan a expandirse a otras áreas para dominar esas otras áreas y son ellos precisamente los que empiezan a asimilar muchos de los códigos de los protocolos europeos para ello como mecanismo de supervivencia y para por supuesto también destacarse dentro de los otros grupos indígenas entonces esa es una de las partes que me interesó mucho a mí y sobre todo estudiando los escudos indígenas los escudos de armas que ellos solicitan a la corona española para reconocer su servicio en precisamente en las actividades de expansión del poder de la corona española entonces ahí vemos que hay todo un proceso de negociación muy complejo donde ellos por un lado conservan parte de sus creencias conservan parte de su cultura pero al mismo tiempo están adoptando los que le conviene del mecanismo europeo para poder preservar su independencia porque ellos muchos casos tenían sus tierras tenían sus tributarios tenían sus comunidades a las que las que tenían que pagarles tributos a ellos no ellos al ser reconocidos como este señores naturales serán títulos que le daban como señores naturales ya no tenían que pagar impuestos a la corona por ejemplo no entonces había una serie de prerrogativas que para ellos eran importantes conservar y por eso ellos realmente hacen todo un proceso de negociación que cuando uno va a los archivos de los te das cuenta que está clarito allí no trata muy pero que se ha olvidado como pensando de que una vez que los españoles dominaron o lograron vencer las fuerzas de Tenochtitlán o de Cuauhtémoc que es el último emperador que está defendiendo el imperio azteca que entonces todo ya se terminó pues eso no fue así no fue una cosa tan tan sencilla ni tan rápida de hecho todavía en el siglo 19 los descendientes de Moctezuma todavía con su apellido todavía están reclamando la el dinero que el gobierno mexicano les debe por haber aceptado la independencia de México porque ellos todavía se conseguían consideraban señores y todavía recibían pensión de la corona española en esa época y el gobierno después de la independencia el gobierno aceptó seguirles pagando sus sus pensiones como señores naturales pero pero la corona española llegó por ejemplo a otorgarles alguno un título nobiliario o no solamente los sí les llegó a otorgar sí 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 eran este sí señores el título en realidad era cacique el cacique un título reconoció la corona reconoció el título de cacique como como el jefe digamos el representante de las tribus reconoció las tribus y por lo tanto reconoció al a los jefes de las tribus exactamente sí 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 y de hecho hubo descendientes de Moctezuma que fueron a España y no los dejaron regresar más nunca porque tenían miedo de que una vez que regresaran a México entonces trataran de convertirse en virreyes no entonces no los dejaron regresar y los casaron con españolas y ellos son condes de Moctezuma y hay una rama de los Moctezuma en España que tienen el título de condes que están por supuesto mezclados con españoles pero y en México hay otra rama de los Moctezuma que ellos siguieron reclamando sus derechos y hasta lo que te digo hasta el siglo 19 y este todavía andan por ahí muy interesante mira bueno yo pensando también en que tú a lo mejor es la persona apropiada para discutir estas cosas yo he pensado que uno hoy en día tiene tantas formas de simular sistemas puede hacer simulación de cuestiones con inteligencia artificial o con ayuda del computador y entonces bueno siempre he pensado que si uno pudiera o a lo mejor ya se hubiera hecho la simular las comunidades indígenas tal como eran el sistema prehispánico y eliminar la parte hispánica ver hasta dónde cómo avanzaban que a qué podrían haber llegado en qué dirección ibas y a qué hipotéticamente a qué velocidad hubieran seguido su desarrollo como civilización porque ya estaban pienso yo había bibliotecas había ya habían códigos de entendimiento había numerología había muchas cosas entonces qué hubiera sido si no hubiera ocurrido esa conquista en cómo hubiera cómo hubiera esa cultura o esa cantidad de cultura sería interesante no sé me parece que quizás uno pudiera hacer una debe ser posible hoy en día una simulación en la universidad hubo un proyecto de colaboración entre ciencia de computación y antropología y otras unidades de crear juegos de vídeos no juegos de internet basado en eso en los desarrollos de la civilización no entonces tomaban una civilización equis entonces con sus este diferentes características y entonces ya pero claro es el que juega es el que dice bueno van a conquistar esto van a hacer esto y entonces se crean una una civilización entonces eso y era basado en realmente civilizaciones existentes no no en cómo se llama fantasía tipo star wars o cosas así no entonces este sí se puede hacer no o sea sería exacto poder reconstruir toda la cantidad de variables que existían al momento de 1519 que es cuando se produce el encuentro para ver cómo era con simulación cómo hubiera podido seguir surgiendo aquello pero sí me imagino que sí sí podría haber algo porque o sea yo lo he visto o sea en muchas cosas yo he visto bueno ya tienes la rueda entonces cuando ya viene el carro lógico que usas la rueda entonces a lo mejor partiendo de algo así ya te dice ya tengo esto ya tengo esto es lógico que venga esto y luego venga lo otro y y podría llegar quizás a un momento en que dice bueno se equipararon los dos civilizaciones o sea no se pueden comparar 100% de pero por lo menos los niveles que uno podría decir no es que europa fue a llevar muchos ingredientes allá ni y sino que ya había algo pues ya había bastante de hecho lo que hicieron los europeos fue quemar de los libros ellos tenían libros que contestaba todo se contenían todo la sabiduría no muchos de ellos realmente ya en libros censurados por ellos mismos no este hubo un emperador azteca que quiso cambiar la historia no de manera que favoreciera a él y le favoreciera a su familia no a su dinastía entonces cambió la historia no y deseciso de los libros que no no le no le funcionaba entonces claro pero si existían toda una cantidad de de libros y de historia y de conocimiento que estaba codificado que realmente se perdió con este la conquista porque bueno si no se destruyeron durante la este los encuentros bélicos se destruyeron los frailes cuando empezaron la campaña de estripación de la idolatría y todo lo demás entonces en realidad lo que hicieron fue acabar con un montón de de prácticas y de conocimiento que ya existían no y que entonces ahora es muy cómico porque tratamos tratando de recuperarlo no por ejemplo el uso de ciertas plantas y de ciertos productos naturales para uso medicinal eso ya existía allí y de hecho hubo el reconocimiento del rey español de felipe segundo en su momento que mandó a su protomédico a méxico para poder recopilar toda esa información y entonces él recopila toda esa información y se lleva volúmenes con toda esa información a españa y pero lamentablemente los volúmenes se perdieron en un incendio en el a manos de lo que se consideran digamos los curanderos o los este pero gente que lo ha recibido de generación en generación sobre el uso de diferentes plantas y productos naturales para usos médicos pero la medicina actual no reconoce en muchos casos ese conocimiento ancestral que se ha mantenido y que realmente se perdió por por todos estos encuentros desafortunados el chamanismo en cierta forma está de moda pero pero claro la gente todavía no lo entiende algunos son muy digamos como en todo gente que no que lo hacen por comercio pero otros sí han tenido esa transferencia de información y esas cosas no el año en el año 2020 estuve en chile y en una en atacama estábamos con un grupo de personas entre los cuales habían descendientes de los aborígenes y entonces antes de comer pues se echó un poco de comida al piso para agradecerle a la a la pachamama y entonces y entonces no sé me pareció buenísimo eso de que uno le agradezca la tierra el fruto y que le agradezca le agradezca la naturaleza la comida y que le agradezca que se que haga conciencia de que o sea nosotros convivimos con otros seres vivientes tipo árbol tipo otras cosas y que que bueno si lo usamos para para nuestro beneficio para alimentarnos hay que agradecerlo para que nos mereció bonito eso que mencionas eso me hace pensar que en esa simulación de la que estábamos hablando antes no de cómo las civilizaciones o los grupos culturales siguen desarrollando y eso habría que incluir la naturaleza porque tenemos que tener en cuenta que muchísimos fenómenos naturales tuvieron un impacto pero a veces hasta más catastrófico que la misma conquista europea no por ejemplo el fenómeno del niño y de todos estos cambios climáticos y todo lo más entonces habría que meter alimentar esa 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 simulación con esa información también porque eso es lo que causó muchos casos sequía la carencia de alimentos y entonces las sociedades se tuvieron que adaptar y tuvieron que cambiar o mudarse o moverse etcétera etcétera no entonces por eso sí es muy importante reconocer el rol de la naturaleza no la importancia de de la tierra del mar de del viento de todo esto para poder alimentar a los seres humanos al final nosotros somos realmente una cosa muy insignificante dentro de esa ese conjunto no que es el el la naturaleza y el planeta no claro y nos hemos en cierta forma bueno la civilización como la conocemos hoy en día nos ha apartado un poco de el origen de las cosas porque por ejemplo comemos cambur aquí en en austria y no tenemos ni idea ni cómo es la mata del cambur y pero pero el cambur está ahí en el supermercado y vienen viniendo de latinoamérica sigue siendo el mismo el mismo recorrido no este sino exacto hemos perdido un poco la noción y a veces pensamos que sea en en el en el pasado también ellos no entendían de dónde venían las cosas y para mí lo que es muy interesante es que sí sí lo entendían sí sabían muy bien precisamente eso lo que lo hacía valioso no y lo que lo hacía deseable no es que ellos sabían que venían de de muy lejos y que el que ellos tuvieran acceso a eso quería decir que ellos también tenían el dominio político para poder accederlos no entonces por eso muchos de esos productos americanos eran cotizados y eran realmente valorados en en europa porque era eso no era solamente de que fueran exóticos y fueran raros era que saber que el dominio de de las fuerzas europeas llegaba hasta tan lejos no y que podían facilitar su comercio no era que otro grupo se los estaban trayendo a ellos no no era que ellos podían entonces eso es parte de de lo que se conocía de lo que se discutía en esa en esa época y para mí ha sido fascinante entender que en ese sentido si somos muy diferentes ahora que como que como se se hablaba de las cosas anteriormente no la blasea por ejemplo era se sabía que eran producidas en en asia y que era muy difícil accederlas y todo eso por eso se hace toda esa campaña para llegar a las filipinas porque eso es lo que quieren ellos precisamente acceder a la porcenana las sedas a todos esos productos lujosos y entonces bueno se conquista las filipinas precisamente para tener nada ahora ese acceso a la a esos productos no entonces eso era lo que lo que lo que motivaba no esta expansión política era el acceder a estos productos que ellos no tenían acceso y entonces eso cuando uno empieza a leer y a y a ver los archivos y todo lo demás esa conciencia de de la lejanía de la distancia está muy presente para ellos no que para nosotros ahora ya parece una cosa tan tan normal no y no pensamos en eso no todo me pongo a ver las etiquetas de todo lo que yo uso todo es hecho en la china no puede ser más distante de que de de mí no de donde estoy parada yo y sin embargo no 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 pensamos en eso no de la la lejanía donde todos estos productos fueron hechos y eso quizás va a ser falta no estoy tan seguro de que esta época de la pandemia nos haya hecho consciente de eso de esas dependencias pero obvio que que nos hemos hecho digamos el el ojo hemos trancado un ojo de la cara y simplemente consumimos porque el precio y porque nos es conveniente para nuestro bolsillo pero realmente no tenemos conciencia de de que el beneficio que sería también volver a activar lo local y y apreciar lo lo lejano pero como como tal o sea como tú lo estás mencionando pues sí porque lo lejano era objeto de lujo en esa época no para nosotros ahora lo lejano se ha convertido hasta lo más barato no se han revertido los roles lo hacemos porque precisamente es más económico y es también por un cómo se revierten las cosas en lo que nosotros llamamos este el tercer mundo no o como quieras llamarlo el trabajo el trabajo manual es baratísimo no en en los países del primer mundo el trabajo es lo más costoso los materiales no son tan costosos como el trabajo no y en en otras otras estas otras áreas es al revés no el el trabajo es cuesta nada los materiales son lo que son costosos no entonces este con esa estructura por supuesto entonces mucho más trato producir algo algo que es manufacturado este producirlo lejanamente que producirlo aquí porque aquí tienes que pagarle más al que lo está produciendo entonces este esas son las contradicciones no y la y lo que es difícil lograr sobrellevar porque siempre hay este en el sistema capitalista en que vivimos siempre tiene que haber un beneficio para el que el que establece todas estas inversiones sí bueno es increíble mira mónica te voy a pedir que para terminar me digas en una forma digamos corta que es para ti la felicidad y que nos dejes un eslogan de vida para mí la felicidad es hacer lo que me gusta hacer estudiar en aprender y poder comunicarlo a otras personas y por eso para mí la enseñanza ha sido bueno un regalo no un regalo de del universo para poder seguir conociendo seguir estudiando y poder seguir este propagando ese conocimiento y diseminarlo es eslogan de vida vivir cada día vivir cada día porque hemos pasado tantas cosas como venezolanos este tener que adaptarnos a tantísimas cosas pero afortunadamente por lo menos en mi caso cada vez es mejor no cada vez a pesar de que ha sido mucho mucho trabajo y todavía lo sigue siendo pero es un trabajo de felicidad y es un trabajo de bienestar porque realmente me siento contenta conmigo misma me siento contenta con el legado que estoy dejando que no va a ser una cosa del otro mundo pero sí siento que por lo menos los libros que escribo quedarán allí para el conocimiento de las nuevas generaciones que vendrán después de nosotros entonces sí vivir cada día lo más intensamente posible bueno me parece bellísimo creo cuando veo personas como tú pienso que esa migración digamos de cerebros trae una nueva perspectiva a los centros de investigación porque tú lo ves puedes contribuir en un grupo ahora pero viéndolo también un poco con el ángulo quizás latinoamericano o hispano o incluso en tu caso hispano tanto continental como latino entonces o sea que hay gente que no tiene eso en cambio nosotros quizás tenemos todavía muy fresco esa el amalgamamiento de las culturas mientras que hay países que obviamente lo tienen y son una mezcla de culturas pero no están conscientes de eso se ha como popularizado una forma de ser que pareciera que siempre fue así entonces no se ve de dónde vienen los orígenes hasta el punto que hay gente que come papa y no sabe dónde viene sí 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 definitivamente no yo creo que sí es muy importante que nosotros aportemos este punto de vista muy distinto muy distinto del que ellos conocen y precisamente lo que me llevó a este nuevo proyecto sobre las perlas fue precisamente que cada vez que hablaba de ellos los colegas se interesaban muchísimo no sabían absolutamente nada de toda esta historia y entonces este pues ese interés ver que había esa necesidad de propagar esa historia que realmente nosotros como venezolanos conocemos bien pero el resto del mundo no la conoce muy bien eso fue uno de los motores para mí para seguir trabajando en esto y para cambiar realmente de área porque estaba trabajando antes en México y me cambié a trabajar el Caribe pero yo creo que conocer realmente el Caribe, conocer, saber la diversidad de lo que representa el Caribe es muy muy importante para poder realmente estudiarlo y abarcarlo entonces sí, yo pienso que hemos traído una contribución bien importante Mira, bueno, un beso, te agradezco que hayas accedido a hablar conmigo y que haya sido tan saborosa esta conversa te mando, digamos, todas las buenas energías para el resto de tus actividades y tu vida y tu futuro y bueno, me imagino que algún día vendrás a Austria Sí, probablemente más pronto de lo que te imaginas Sí Quiero visitar a mi sobrina entonces Bueno, entonces bueno, un abrazote y hasta luego Ok, hasta luego entonces, gracias Jorge Gracias a ti Gracias por ver el video